Me puede la curiosidad, Musa. Ha solucionado los problemas con Koray y tiene el teléfono apagado. Me pregunto si le habrá pasado algo. ¿Qué podemos hacer? El señor Osan ha vuelto. Osan, ¿dónde has estado? Estaba muy preocupada por ti. ¿Estás bien? Estoy bien, bien, tranquila. Osan, me tienes muy cabreada. He estado a punto de avisar a la policía. Nos podrías haber llamado o al menos haber dicho estoy bien o estoy mal. ¿Por qué has desaparecido de esa manera? Tenía trabajo. He estado ocupado intentando solucionarlo, pero estoy bien. Veamos. ¿Cuántos daños ha sufrido la empresa? Anda, ven. Te lo contaré todo. Bueno. Ya ha aparecido el señor Osan. Se solucionará todo enseguida. Vale, un descanso. Descanso. Estoy agotado. No puedo más. Gracias, tío. ¿Dónde te habías metido? No estabas en ningún sitio. Parecías un fantasma. Me apetecía estar solo unos días, Tinar. Ni siquiera puedo descansar unos días. Creo que se llama vida privada. No, claro que tienes derecho. No era por eso. Lo siento. Oye, necesito que seas sincero conmigo. ¿Estamos bien, tío? ¿Crees que he hecho algo mal? ¿Te pasa algo conmigo? No pasa nada. Claro que estamos bien. ¿Por qué no íbamos a estarlo? Solo que estaba un poco aburrido. Por eso he venido a verte, para airearme. No tienes que darme explicaciones. Podemos hablar cuando tú quieras. Ya lo sabes. No es nada demasiado importante. Seguro que se me pasará. No te preocupes. Vale, entonces vamos a cambiar de tema. Te voy a contar la historia de cómo quedé en ridículo. Verás, fui a la playa para hablar con Ezra por la noche. Y decirle lo que sentía. Entonces, le cogí la mano. Todo iba bien. Y de repente, se asustó y dijo, He visto a alguien. Y entonces se levantó y se fue. ¿Sí? ¿Y a quién vio? Yo no sé a quién vio. No me lo dijo. Al otro día, como era de esperar, me dijo, Anoche me estabas contando algo. ¿Qué era? Yo me emocioné. Y entonces le dije, estoy enamorado de ti. Bueno, Chinar, no me cuentes el resto de la historia. Fue un momento especial. ¿Tú ves algún tipo de relación especial? Espérate, porque no acaba ahí. ¿Sabes cuál fue su reacción cuando se lo dije? Se rió. Se lo tomó a broma. Creyó que era de coña. Me dijo los buenos amigos que éramos y me dio una palmadita. Vaya idiota. Vale. ¿Y te dijo algo más? Ahora te ha entrado la curiosidad. Te hace gracia que me haya dejado en ridículo, ¿verdad? Me ha sorprendido. Por eso te he preguntado. ¿Y entonces qué pasó? Buena. Pues nada, que hice el ridículo. Me di cuenta de que Ezra solo me ve como un amigo. Yo creo que me he declarado un poco pronto. Sí. Me va a llevar un tiempo ganarme su corazón. Eh, ¿algún consejo que dar a tu antiguo alumno? Uf, créeme, soy el peor para este tipo de asuntos. Venga, deja de ser tan reservado. Dime, ¿hay algo que pueda hacer? Dame algún truco. Mira, si Ezra te ve como a un amigo, eso no va a cambiar, ¿vale? Así que no te hagas ilusiones. Déjalo, déjalo. Estás rodeado de un montón de mujeres guapísimas. En dos días la habrás olvidado. Nos conocemos. ¿Eso crees? Eso creo, tío. Déjalo. Olvídate de ella. No, tío. Nunca había sentido eso por alguien. Haré lo imposible para ganarme el amor de Ezra. Mira, hijo, estamos en la ruina. Ya no nos queda ni una lira. La miseria nos rodea, hijo mío. Ya no nos queda ni para comer. Mira, mira su cara. Levanta la cabeza, mira. Ya ves que todo es piel y huesos. Mírala, mírala. Está más delgada. Mira, mira. Escuchas el ruido que sale de su barriga. Tu hermana tiene hambre, hambre. Lleva días sin probar bocado. Por favor, hijo, devuélvenos las tarjetas de crédito. No da la sensación de que seáis unas pobres hambrientas. Ni en los palacios tienen estas mesas de desayuno. Mira esto. Chico, todo esto nos lo han fiado. Tenemos deudas en el supermercado, en la verdulería y en la carnicería. Hijo mío, estamos peladas. ¿Por qué no me devuelves mis tarjetas? Ya. ¿Elif? Dice la verdad. Todo nos lo fían. Pues si no tenéis dinero, ¿por qué lo estáis derrochando? ¿Te morirías por no comer aguacate o piña? ¿Acaso no conoces a tu madre? Es como la princesa exiliada de Costa Rica. Mírala, qué carita más exótica. Sí, tienes razón. Soy así, hijo. Me gustan las cosas exóticas. Cuando una se acostumbra a vivir de cierta manera, no puedes sacarla de ahí. Yo ya no puedo levantarme y no comer aguacate y piña por la mañana. Hijo, ¿qué puedo hacer? A ver, devuélveme las tarjetas de crédito. Aún no, mamá. Aún no has pagado por lo que has hecho. Aún no. ¿Qué más quieres? He trabajado como camarera para Menexe, hijo. ¿Cuánto más quieres que sufra? ¿Qué más tendría que hacer? Entender lo que cuesta ganar dinero y que no se juega con el pan de los demás. Anda, ¿qué? Ahora vas a escucharme tú a mí. Desde que naciste eras así. Siempre has sido muy digno. El dinero corrompe. ¿Por qué tienes que ser la excepción? Corrómpete un poco. Relájate un poco. ¿Por qué tienes que ser siempre tan recto? Devuélveme las tarjetas. Están aquí. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no. Me siento muy sola sin ellas. Abro mi cartera y está tan vacía. Antes aquí tenía tres y aquí otras tres. Devuélveme mis tarjetas, hijo. Disfruta tu desayuno, Elif. Oye, Osán, no tienes derecho a hacer esto a tu madre. Por lo menos dame para leche. Yo te amamanté cinco años y medio. ¿La princesa de Costa Rica? Hermanito, ven más. La vida se me hace más llevadera. ¿Sí? Coge esto. Vamos, guárdala rápido, rápido. Escucha, que no te engañe nuestra madre. Si necesitas algo, págalo con esto. Eso está hecho. Vale. Ah, mira el pesado. Llámame si necesitas algo. Ah, Elif. No, mejor no la saludo. Siempre se me olvida. Vamos a casa de Seinó a ver si podemos solucionarlo. Papá, toma. Vamos, tómatelo. Otro, Messi. Mira eso. Viene hasta aquí y ni siquiera se ha ofrecido a llevarme al trabajo con él. Ah, qué desconsiderado. Ni un conductor de autobús se comporta así. Parece el dueño de la empresa. Uf, papá. Papá. Tienes que hacer de nuevo esas gafas. Si lo consigues, te juro que voy a hacer que pongan la parada de autobús en la puerta de casa. Me voy y luego nos vemos. No sueña con el último modelo de coche. ¿Qué va? Sueña con tener la parada de autobús en la puerta. Mi hermana tiene sueños de pobre. Espera, para un momento. Ah, no ha podido contenerse. Esra. ¿Qué pasa, Osan? ¿Qué haces? Pues... Vamos. Vas a llegar tarde. Date prisa. Venga. Corre. Vamos. Qué canalla. Verás ahora, a mí no me tratas así. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Tengo una buena y una mala noticia. Empezaré por la buena. Tenéis que saber que al organizador de bodas le ha encantado nuestra campaña. ¡Bravo! ¡Genial! ¡Eso es! La mala noticia es que tenemos muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos exactamente para prepararlo? Tenemos que hacer la sesión de fotos mañana. Como ves, es muy poco tiempo, Feraye. Sí, muy poco tiempo. Y además tengo otra buena noticia. He conseguido que cubran todos los gastos de la boda y la luna de miel de cien parejas. Esas sí que son muy buenas noticias, Chala. Además tienen una petición un tanto especial para ti en esta ocasión. Está bien. Lo que sea. Cuéntame. Quieren que aparezca la imagen del director ejecutivo de la empresa para la campaña que quieren hacer. ¿Qué? Eso. Piensan que si sales tú, la campaña será más sincera. Por favor, Chala, no me metas en semejante lío. Es un poco tarde. Les dije que apareceríamos los dos juntos en la sesión de fotos. Lo prometí. ¿Qué has hecho qué? Lo prometí. Genial. Creo que es una cosa muy bonita. Quedaría genial. Compañeros, ¿no pensáis que quedaría muy bien? Por supuesto. Claro que sí. Creo que quedaría genial. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Ahora el señor Osan tiene que hacer de modelo? ¿Cómo? A ver, ¿por qué razón? Son los modelos quienes lo hacen. Ellos sí saben perfectamente cómo posar delante de la cámara. El señor Osan no sabe. ¿Qué hará? Es el director ejecutivo. ¿No es usted el director ejecutivo? ¿Por qué iba a hacer algo así? ¿Intentar imitar a un modelo? Es ridículo. Además, seguro que se le da fatal. Ni lo intente. Querida, claro que el señor Osan es capaz de hacerlo porque es un hombre con mucho carisma y muy guapo. ¿Por qué no? Bueno, ya vale. ¿Vamos a estar durante toda la reunión hablando de este tema? Chala, ya lo veremos tú y yo más tarde. Osan, lo siento mucho, pero esta vez no te voy a hacer caso. Claro, porque si no me dices que sí, ahora mismo sé que jamás aceptarás. Será un acto de caridad. Los gastos de las bodas de muchas personas estarán cubiertos. Mucha gente sonreirá gracias a nosotros. Además, yo estaré contigo. Vale. Es un acto de caridad. Si me negase, seguro que insistirías hasta que aceptase. Genial, chicos. Todo va a salir bien. Hay que ponerse manos a la obra. Feraye, mira el correo que te he enviado. Es urgente, está relacionado con lo de mañana. Por supuesto. Vamos, vamos, todo el mundo a trabajar. Vamos, 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 manos a la obra. Osan. Ya te he elegido hasta el traje de novio. Lo tenías todo preparado. Nunca te llevo a la contraria. En realidad no lo hice pensando en eso. Sabía que aceptarías por ser algo benéfico. Estoy muy feliz, muchas gracias. De nada. Me alegro. Ayer ya hice que te preocuparas bastante. Qué bonito. Conmigo se comporta fatal y con ella tan simpático. No lo aguanto. Es increíble. No hay nadie mejor que el señor Osan. Está muy tensa. Y me ofrezco traerles algo y me dicen que no. Cuidado, Ezra. Ten cuidado. O sea que ya he vuelto a meter la pata, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Que de qué hablo? A Ezra se la regaña. A Ezra se la trata como si fuera una niña. ¿Qué está pasando? Ezra viene aquí. Ezra hace horas extra. Ezra hace todos los recados de todo el mundo. Ezra, cálmate. ¿Cómo que me calme? No me pienso calmar después de aguantar eso. Ezra ha hecho lo que nadie ha podido hacer. Te ha encontrado y te ha traído de vuelta a la empresa. Pero te has enfadado con ella otra vez. Cálmate. Te miro y veo que eres muy amable con todo el mundo. Eres bueno con toda Turquía. Solo te comportas mal conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Vas a soltarme un sermón también ni hablar? No te he dicho nada que no te mereciera si lo sabes, Ezra. ¿De verdad? Sí. ¿Entonces qué te mereces tú, Ozan? El hombre que descuidó totalmente a su mujer y ahora será imagen de una campaña de bodas. ¡Vaya estafa! ¿Te imaginas lo que me ha dicho? Que soy la persona menos indicada para una campaña enfocada a los matrimonios. Que descuidé a mi mujer. ¡Yo! ¿Existe alguien que cuidara a su mujer más que yo? ¿La tenía entre algodones? ¿Fui un mal marido? ¿Yo? ¿Yo? Dime una vez, una, que haya hecho algo que le haya podido doler. Nunca, Musa. En la vida. Nunca en la vida. Ya está bien. Es una desagradecida. Y además, egoísta. Nunca aprecia nada. Jefe. Dime, Musa. Conozco esa mirada. ¿Quieres decirme algo, pero te da miedo mi reacción? No me importa. Dímelo. ¿Seguro que no aceptaste ser la imagen de la campaña para que Ezra se pusiera celosa? ¿Qué tiene esto que ver con Ezra? ¿Eh? ¿De dónde has sacado esa conclusión sobre mí? Sí, lo hice. ¿Es? Pero por el propósito de la campaña. Ya. Y porque beneficiará a mucha gente. Bueno, vale. Cuando acabe la sesión de fotos, no quiero volver a verle la cara a Ezra. Soy el director ejecutivo. Si es necesario, trabajaré desde casa los seis meses que quedan hasta que ella termine las prácticas. O me iré a vivir a una montaña. No quiero volver a verla. Me rompe todos los esquemas, Musa. Ya lo sabía. Eso es. He tomado una decisión. Nunca más volveré a encontrarme cara a cara con Ezra. ¿Hermano? ¡Eli, pasa! Queda poco tiempo. ¿Estás nervioso? Un poco. Además, he de decir que estoy emocionado y feliz. Qué suerte poder casarme con el amor de mi vida. ¡Qué suerte tienes! Sí. Y ella también la ha tenido. Mi hermano es el mejor. El mejor. Eres un amor. Elif, escucha, quiero hacerla feliz. La quiero muchísimo. El fotógrafo quiere empezar ya con la sesión. Muy bien. Ya voy. Chinar, ¿dónde está Chala? Se hace tarde. Hay algo que tengo que comentarte acerca de ese asunto. Hay un pequeño problema. ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Señor Osan, señor Osan. Chala está enferma y no ha podido venir. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? No lo sé. Solo ha dicho que no es nada serio. Creo que está constipada. Entiendo. Me voy a la oficina. ¡Imposible! Ya hemos alquilado el estudio y está todo listo. Además, les prometimos hacer la campaña. Y el fotógrafo no vamos a poder volver a contratarlo porque no tenía más huecos disponibles. Señor Osan, hay que hacer las fotos ahora. ¿Y cómo, Feraye? Como podamos, señor Osan, pero hay que hacerlas si queremos que la campaña llegue a tiempo. Está bien. Yo he hecho mi parte, pero habría que encontrar a alguien, ¿no creéis? Tienes razón. Hay que encontrar a alguien nuevo y adaptaremos el vestido a su cuerpo. Eso haremos. Fuera. La tengo. ¿Cómo? La tengo. Ella es la nueva novia. ¿Qué? Yo acabo de llegar. Me mandaron otra tarea y luego he ido a por los cafés. Feraye, no tenían leche sin lactosa, cariño. Sé que te provoca gases, pero tengo algo muy bueno para eso. Te lo traigo ahora. Perfecta. Dadle la enhorabuena a la novia. Enhorabuena. ¿Qué? ¿Qué queréis decir? Ella no. Ella no. Gaye también podría llevar el vestido de novia, ¿no? ¿Dónde está? Hoy no está aquí. Vaya. ¿Y Simin? Simin podría llevarlo, ¿no? Osan, Osan, si quieres me lo pongo yo. Déjalo ya, por favor. No hay tiempo. Compórtate. Sé que no la aguantas, pero solo tienes que estar con Ezra dos minutos. Os dije que tenía poco tiempo y ha pasado media hora. Me tengo que ir en breve. ¿Está la modelo? Ya viene, ya viene. Está lista. No te preocupes que ya viene. Ya está aquí. Ya estoy. Tío, si no quieres me pongo yo. Vaya bellezón. Me quiero casar con ella. Vamos. Comencemos. Eres la novia más guapa que he visto en mi vida, Ezra. Sí, gracias. Vale, creo que podemos empezar. Si todos estáis listos, a vuestros puestos. Vamos. Vamos, chicos. Dejemos paso. Venga. Vaya, vamos. Vamos, chicos. Comenzamos. Señor Osan. Señor Osan, acompáñame. Tenéis que acercaros un poco más. Todavía estáis demasiado separados. Hay tanto espacio entre los dos que podría pasar un camión. Se supone que estáis casados. Así que os tendréis que acercar un poco más el uno al otro. Osan, por favor, ¿puedes acercarte un poco más? Señorita, tú también. ¿Señorita? ¿Cómo que señorita? ¿No sabes que me llamo Ezra? Son dos sílabas. Ezra. ¿Cómo tengo que decirlo? Ezra. Ese es mi nombre. Vale, 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 vale. Señorita Ezra, señorita Ezra, acércate. No alarguemos esto aún más. Ya ves. Eres la última persona que esperaba ver en estas fotos. Pero aquí estás. Pienso lo mismo, pero lo hago por una buena causa. Por caridad. Claro que sí. ¿Cómo iba a participar en esta campaña una mujer que dejó a su marido, si no? Deberías preguntártelo tú. Vale, ahora nos miramos, por favor. Muy bien. Nos miramos y sonreímos. Mirada cómplice y sonrisa. A ver, nos miramos un poco. He dicho, nos miramos un poco. Te odio muchísimo. No creo que tanto como yo te odio a ti. Mucho más. Nos miramos más. De verdad, no podemos hacer las fotos de esa manera. Estáis muy fríos el uno con el otro. Se os notan muy distantes. Vale. Bien, se acabó la sesión. Muchas gracias. Se acabó la sesión. Me he marcado. ¿Se cancela? No vamos a poder cancelar. Hay que seguir. No hay otra opción. No olvidéis que lo hacéis por una buena causa. Vamos. Solo hay que sonreír un poco. Una sonrisa cálida y se acabó. Venga. De acuerdo. Lo haré. Gracias, Serra. Vale. Y yo. Arreglado. Vamos. Eh, Jan. Estamos listos. Vamos. Seguimos, Jan. Vamos, por favor. Adelante. Por favor. Tranquilos. Por favor. Ya está, Jan. Sonreír. Todo bien. ¿Podemos seguir? Claro. ¿Osan? Claro. Claro. Vamos allá. Por favor, acercaos. Os quiero bien pegaditos. Osan, quiero que mires con amor a Esra. ¿Podrías cogerla por la cintura? Veo que no pierdes ninguna oportunidad. No quiero ninguna oportunidad. Si pudiera, saldría corriendo. Eres el director. Puedes irte. No soy de ese tipo, Esra. Estoy dispuesto a pasar por esto si puedo beneficiar a alguien. Vas a tener que cuidar muy bien de mí, aunque todo sea mentira. Sé que te va a ser difícil, pero... Si te callaras un poco, quizá podrías soportarlo. Aunque me cuesta mirarte con buenos ojos. Un poco más, un poco más, acercaos un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Así, así, así. Ahora quiero que os miréis con amor, con amor, con ganas, con sinceridad. Como si estuvierais casados de verdad. Quiero ver la emoción del primer día de matrimonio en vuestros ojos. Muy bien, ahora quiero que os miréis a los ojos. Miraos con mucho amor. Eso es. ¿Y una sonrisa? Una sonrisa, por favor, chicos. Miraos a los ojos, que voy a hacer la foto. No quiero enfado, no quiero enfado. Quiero ver a una pareja que se quiere mucho y que se casa tras muchas dificultades. Una pareja que ha podido casarse tras muchas dificultades, que ha podido crear un hogar superando muchos obstáculos. Quizá vayáis a tener problemas en esta nueva vida, pero sentís un amor muy grande el uno por el otro. Sí, perfecto. Voy a hacer unas cuantas fotos más. Vale, la última. Muy bien, genial. Muchísimas gracias. Se acabó la sesión. Estupendo. Bravo. Muy bien. Señora San. Gracias. Esra. Señora San. Esra. Hemos acabado. Muchas gracias. Por fin. Hemos terminado. He sobrevivido. Casi me muero del aburrimiento. No. No. Casi me muero del aburrimiento.